Tenía muchas ganas de hablar de esta película. La recordaba distante, casi nada, pero con mucho cariño. Y es que la magnífica actuación de Robin Williams atrapa a cualquiera. Un científico apasionado, brillante y distraído. Tan distraído que lo juzgaban como esqueleto. No más porque creo en la ciencia. Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. El programa que está a punto de comenzar tiene que verlo bajo su propia responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Flaber, el invento del siglo. La historia comenzó con el científico e inventor profesor Philip Reinhardt. Luego de accionar su sistema automático de desayuno, se enteró por su fiel robot Weevo sobre la pronta clausura del lugar donde elaboraba junto a su prometida, la preparatoria Medfield. Al parecer el empresario Chester Hone y Kirk ya no querían seguir invirtiendo en su mantenimiento. Philip estaba preocupado. Tan preocupado que no podía recordar si tenía algo pendiente. Casarse, por ejemplo. Sé que hay algo, hay algo que... Su prometida en cambio Sarah Reynolds ya terminaba de prepararse para la boda. Era la tercera vez. Aunque fue comprensiva las dos primeras por su amor a la ciencia, si el maldito se olvidaba en esta ocasión, iba a terminar con él. El profe llegó apresurado a dictar su clase, tan apresurado que se hueveó de salón. Más tarde se encontró con Sarah y una amiga suya, de quien ni recordaba su nombre. Como seguía distraído, no entendía qué le estaba diciendo. ¿Cómo logra aguantar? Como todo el mundo, solo cruzo las piernas. Hasta que mencionó el matrimonio. Pero, ¿cuál matrimonio? Ah, chucha el suyo. Chicha morada negrita, claro que lo esperaba con ansias. Respondió. Es hoy. ¿Estás segura? Sarah le recordó la dirección, la hora, cómo debía ir vestido, pero sobre todo, que era su último chance. Philip le prometió que no lo iba a olvidar, pues la amaba con cada célula, con cada molécula, con cada átomo, la amaba a nivel subatómico. Entonces te espero hoy a las seis y media. Susurró ella antes de marcharse. En fin, posteriormente el miserable Wilson Croft apareció por los alrededores. Aparte de robar sus ideas años atrás, solo fue a verlo para joder la paciencia. No es coincidencia. Para ser honesto, vine a quitarte a tu prometida y a hacerla mi esposa. Bueno, creo que tendrás una triste decepción. Mientras se ponía regio para la gran noche, una casualidad en pleno ajetreo con Weebo lo llevó a deducir el último componente de su mayor invento. Un pequeño gran detalle que debo mencionar aquí es que la robot tenía sentimientos encontrados hacia su creador. ¡Cómo sea! El profe emocionado bajó al sótano, encendió la máquina, controló las medidas adecuadamente, ni un poco más ni un poco menos, una pizca de electricidad y... ¿Qué había pasado tuvo éxito? Porque no parecía así. ¿Tas sumaré dos años para esto? Se lamentó. Sin embargo, en aquel momento algo cobró vida. Phillip se aproximó con cautela. De pronto, una sustancia verde apareció. Perdón, 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 me equivoqué de clip. De pronto, una sustancia verde apareció. Además de ser elástico moldeable y dúctil, aquella cosa parecía tener conciencia ya que odiaba los destellos de luz. En un santiamén se salió de control y ocasionó una serie de destrozos a lo largo del barrio. Tras utilizar su ingenio atrapándolo, el profe decidió bautizar a su hijo. ¡Goma voladora! ¡Es Flavor! Sí, sí, todo bonito, todo bonito, lo que quieras. Pero había dejado plantada a su novia otra vez. Error de oro que Wilson Croft no dejó pasar. Tenías una sola tarea, profe. Una sola y la cagas. Brainar continuó sumergiéndose, experimentando, entendiendo la función de Flavor hasta que... ¡Mi boda! Dijo el percatarse de la hora. Sí, 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 la hago, sí, la hago. Añadió. De hecho, eran las seis y media. Aunque de la mañana y del día siguiente. Había fallado por tercera ocasión. Ella no quiso escucharlo, más aún sabiendo que la dejó en el altar por ese moco verde. Pobrecillo, el profe lo juzgaban como esqueleto. Nomás porque creo en la ciencia. Él argumentó que no solo era un moco verde, era el invento que podría salvar a Medfil y se lo iba a demostrar. No obstante, fracasó. El asunto iba a ponerse peor. El hijo del señor Honekirk, alumno de Brainar, se quejó de él por haberlo reprobado. Esto implicaba que no podría postular a una costosa universidad. Su papito pituco, por obvias razones, no permitiría tal acto. Consideraba que todo hombre tenía un precio. Solo era cuestión de preguntar. Sus matones fueron enseguida a averiguar más sobre su trabajo. Buscaban una manera de chantajearlo. Sin embargo, en pleno experimento con la esencia de Flaver, él los noqueó sin querer queriendo. En fin, Philip estaba ansioso por mostrar su logro a Sarah. Tal vez mediante este auto volador propulsado por la esencia de Flaver le daría un nuevo chance. Después de volar por los cielos guiñando a la muerte en varias ocasiones, llegó a su casa. En el preciso instante cuando el desgraciado de Wilson estaba aprovechándose de su distanciamiento. Por fortuna, ella lo ignoró. Maldito atrasador, me lo pagarás en nombre de Isaac Newton. Pensó al tiempo que cobraba la venganza. Ya de regreso, viéndolo cabizbajo, Weibo intentó subirle los ánimos. Incluso buscó adoptar una forma humana para conectar con sus sentimientos. Aún así, la peculiaridad de Philip alarmó su sistema. Porque cuando ese hombre tenía una idea, ni siquiera Moe era capaz de hacerlo retroceder. Estaba en lo cierto. Tras comprobar la gran efectividad de Flaver en el básquetbol, el profe preparó una dosis adecuada para el siguiente partido de su preparatoria. Si tenía éxito, no solo recuperaría a Sara, sino también a Medfield por completo. Paralelo a esto, Weibo, quien se supone debía vigilar al Flaver original durante su ausencia, hizo todo menos eso. Y allí estaba el boco verde, moviendo el bote. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. En verdad, su equipo era una cagada jugando. Afortunadamente, fue solo cuestión de tiempo para que la sustancia comience a trabajar. Hora de la función. Todo el mundo quedó sorprendido viendo cómo Medfield conseguía hazañas nunca antes vistas. El tiempo estaba por acabarse. Brainerd, viendo el resultado en peligro por la ignorancia de esos chibolos, fue volando a rociar más sustancia de Flaver. Este lado, señor, ¿cómo? Salta, o te repruebo. ¿Qué? Y así fue. El último salto marcó la diferencia y dio la victoria a su equipo. Win-win para Medfield. Si bien había ganado esa batalla, aún faltaba el del corazón de Sarah. A todo esto, el inusual partido llamó la atención del señor Honekirk, quien ya sabía a través de sus hombres sobre su trabajo. Philip intentaba comprender en qué estaba fallando. Toda su ciencia, metodología y sus fórmulas no le daban una respuesta. Tal vez, si comprendiera más el mundo exterior, sabía que amaba a Sarah. Claro está que era una reacción química de su cuerpo, pero solo ella podía causar tal reacción. Al escucharlo desahogarse así, Weibo comprendió más de la naturaleza humana, acudió a verla en secreto y le mostró los datos guardados. Ella, conmovida por sus palabras, fue a visitarlo para reconciliarse. Luego dieron un paseo por las nubes. Hablaron de las maravillosas aplicaciones que podrían lograr con Flaber. Sin embargo, la llegada del codicioso empresario que deseaba comprar su invento a como dé lugar, casi malogra la noche. Obviamente, Philip y Sarah rechazaron su oferta sin dudar. Y no solo eso, no, no, no. Sino que al día siguiente llevaron su idea de autos voladores al dueño de la multimillonaria compañía Ford. Por desgracia, como dice Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. En su ausencia, los matones irrumpieron en su laboratorio para llevarse a Flaber. Y no tuvieron compasión con Weibo. Cuando el doctor llegó, descubrió el desastre y el grave estado de su fiel compañera. No lo podía creer. Entre lágrimas, vio como su sistema se apagaba para siempre. Adiós, amiga mía. La tristeza de este mundo se borró. Y viendo el cielo azul... ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? No, porque un señor de un batazo se la quitó. Este es el peor día de todos mis días. Por supuesto que el profe podría repararla. Pero ya no podía recuperar aquello que la hacía única. Su alma. Gracias a Sarah descifró un código donde la volvió a ver. Se trataba de un mensaje programado. Donde ella le agradecía por su amor y dedicación. Previo a desvanecerse, le confió los datos para un nuevo sistema. Weibo. Una especie de hija suya que de alguna forma llevaba la personalidad de ambos. Seguido la pareja se lanzó al rescate de Flaver. No resultó tan sorprendente encontrar a Wilson allí. Esa sabandija siempre se vendía al mejor postor. Su plan salió perfecto. Persuadieron a cada uno hasta desorientarlos y liberar justo a tiempo al moco verde. Caos por aquí, caos por allá. Flaver se desquitó de sus captores y puso fin al asunto. ¡Esto sí que tenía mucho picante! Finalmente el invento del siglo salvó la preparatoria a Medfield. Poco tiempo después, pensando en cualquier imprevisto, la pareja de científicos contrajo matrimonio por videollamada. No hay riesgo de que algo salga mal. ¡Inocente palo! ¡No es cierto! Y viajaron en familia a su luna de miel. Y claro, en familia me refiero con sus particulares hijos adoptivos. Curiosidades Flaver, también conocida como Flaver, el invento del siglo en cristiano latino o Flaver y el profesor chiflado en cristiano español, fue dirigida por el cineasta Les Mayfield y producida por Walt Disney Pictures en 1997. La cinta es un remake de largometraje Un sabio en las nubes de 1961. Tuvo un presupuesto de 80 millones de dólares y recaudó alrededor de 178 millones. Los críticos fueron duros con el proyecto. Resaltaron sobre todo el gran afán que tuvieron en los efectos visuales desperdiciando el talento de sus actores. Por lo que luego fue sometida a una nominación al Oscar justamente en el área de animación. Pero no pasó a la siguiente etapa. La primera elección del guionista líder del casting John Hughes para el profesor Philip Brainerd siempre fue Robin Williams. Aunque también tuvo otras opciones como Christopher Lloyd, Jeff Goldblum, John Lithgow, Tim Allen y Sir Patrick Stewart. Por fortuna, Williams que en aquella época estaba peleado con Walt Disney logró hacer las paces y convertirse en el único candidato. El impacto de Flaver en la cultura popular fue inmediato. Tanto así que popularizó en los 90 los famosos juguetes tipo slime. La compañía de restaurantes McDonald's contribuyó en esta tendencia. Sobre su doblaje en Latinoamérica, el proyecto de Flaver contó con la participación de Roberto Carrillo, el profesor Philip Brainerd. Ah, quería calificar el almuerzo y comer los exámenes. Gisela Casillas como Sara. Tienes mucho valor al aparecerte aquí después de lo que me hiciste anoche. Gerardo Rehiero Wilson Croft. No te diré que te odio por tu inteligencia. Soy ladrón, corrupto. Y Lourdes Morán como Weevo. Eso no es verdad. Siempre hay otra oportunidad. Nunca se sabe, ¿cierto? Recuerda que puedes suscribirte y activar de paso las notificaciones, por favor. Es súper sencillo, mi bro. Además, te invito a seguirme en mis redes para que estés al tanto de todo. Por esto y muchas cosas más... ¡Gracias! ¡Cambio y fuera!